Ahí está, ahora sí nos escuchás, ¿no? Hola, sí, escucho bien. Bueno, perfecto. Bueno, Ceci, para comentar un poco la actividad que se viene para este fin de semana, Sierras Chicas ha tenido su momento trágico en aquel 15 de febrero, y bueno, y se ha tomado conciencia en estos años, ya son cinco años que pasaron de aquel 15 de febrero, y bueno, la invitación para los vecinos, vecinas, para que también participen de alguna forma tomando conciencia de este momento en el ambiente, ¿no? En lo que es el ambiente de las Sierras Chicas. Sí, eso pensamos, que no puede pasar como una fecha desapercibida, que ya es como una efeméride más, digamos, una fecha que nos ha marcado, porque lo que nos pasó nos marcó fuertemente, y no se puede olvidar. Que sigamos reviviendo esa memoria por todo lo que aprendimos, catastróficamente, pero aprendimos, y todo lo que nos queda por delante también de hacer en cuanto a prevención para que no vuelva a ocurrir. Y también porque lamentablemente, aunque pasaron cinco años, todavía hay muchas situaciones que no han tenido respuesta. Por eso elegimos, digamos, para nuestro encuentro y festival, esta idea de la comunidad sí responde, porque hay muchas situaciones en las que el Estado, lamentablemente, no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha dado respuesta. Concretamente, en Unquillo hay 51 familias que no tienen su vivienda. Eso es como lo más dramático, porque son familias que todavía no tienen dónde vivir. Algunas siguen viviendo donde se inundaron, en casas destruidas, con problemas de humedad, enfermedades, problemas respiratorios. Claro, y ha sido uno de los problemas, quizás, de infraestructura, ¿no? Por ahí ha sido uno de los problemas que seguimos viendo, que hay muchos vecinos que no han podido recuperar sus casas, ¿no? Claro, desde esta situación muy urgente y dramática, de las familias que no tienen su vivienda, que, como te decía, son 51 en Unquillo y probablemente haya más en los otros pueblos del corredor, y desde que no se ha hecho nada para prevenir tampoco futuras catástrofes. Lo que estamos pidiendo es que haya un espacio de ordenamiento territorial participativo, que haya una planificación de la ciudad y que esa planificación no sea con un criterio de beneficio económico para algunas empresas, sino que se planifique con el criterio de cuidar a la población, que es cuidar su ambiente. A veces decimos ambiente y parece que fuera lo lindo que son los arbolitos o lo lindo que canten los pajaritos. Y tiene que ver, como nos mostró fuertemente el 15 de febrero de 2015, lo que le pasa al ambiente es lo que nos pasa como personas. Entonces no podemos pensar en un crecimiento o en un desarrollo que nos esté cuidando eso, de lo que depende de nuestra vida. Todas estas informaciones, estas reflexiones que hacemos y que se hacen precisamente desde organizaciones que tienen que ver con asambleas, vamos a estar compartiendo, por así decirlo, en este fin de semana, en esta jornada, en estas actividades, donde precisamente uno de los esloganes la comunidad sí responde y son momentos también para eso, para participar y tomar conciencia. Sí, así es. Lo interesante en este caso es que no somos solamente organizaciones ambientales las que estamos convocando, sino que hay grupos culturales, organizaciones comunitarias, hay un equipo de fútbol, hay grupos de teatro, todo tipo de organizaciones porque es algo que nos ha afectado por igual. Hay organizaciones religiosas, feministas, digamos, cualquiera que esté, incluso muchos habitantes que no están en ninguna organización se han cercado a organizar, a convocar y a preparar este encuentro, porque entendemos eso, que más allá de lo que creamos o de lo que hagamos en nuestra actividad cotidiana, lo que le pasa al ambiente, lo que le pasa al río, lo que le pasa al agua, nos pasa por igual. Así que en ese sentido eso es muy hermoso de cómo se está gestando toda esta memoria colectiva que se nutre de una gran, gran diversidad. Así que también la convocatoria es bien amplia y diversa y va a haber, bueno, propuestas de distinto tipo, desde diversidad en la música que va a estar en el escenario, van a participar, bueno, murgas de la comunidad, va a haber estands informativos, va a haber propuestas lúdicas, juegos para toda la familia, va a haber también ferias de producción local y de producción agroecológica. Bien, bien. La convocatoria para este sábado 15. Sí, en realidad la convocatoria empieza el viernes 14 con una vigilia en Villa Allende. Ajá, bien. Una vigilia titulada Memoria más Conciencia igual Política Pública. Ajá. En Villa Allende fuertemente se está pidiendo que de una vez se reglame en la Reserva San Fernando que está amenazada por la cantera del Gran Ombú, por un emprendimiento minero en este caso y también por numerosos proyectos inmobiliarios. Ajá. Si bien la Reserva está reconocida como Reserva, no, ese reconocimiento no sirve de nada si no hay un Estado que reglamente y que diga, bueno, como es Reserva lo vamos a cuidar de esta manera. Claro. Es decir, prohibiendo que haya explotación de canteras, prohibiendo que haya explotación inmobiliaria. Eso todavía no existe y se está fuertemente reclamando en Villa Allende pero es vital para todo el corredor. Claro, claro. Como sabemos bien, el bosque no reconoce, ni el bosque ni el río reconocen los límites catastrales. Ajá. Les da lo mismo si hay un chillo Villa Allende o Agüedón. Sí, tal cual. Así que, bueno, esa es una causa que nos une y que tiene que ver con esta fecha por la asociación directa que hay entre el desmonte y la inundación. Totalmente, ¿no? Así que empezamos. Eso va a ser en Villa Allende en el ex-amfiteatro que ahora es el Parque de la Memoria. Bien. El viernes 14 a partir de las 19 le vigilia. Bien. 19 horas. Después en Río Ceballos el sábado a partir de las 10 de la mañana durante todo el día va a haber una intervención artística en Río Ceballos que se llama Cuando el Río Suena. Así es. Que se está haciendo todos los años marcando una continuidad de ese sonar del río con una propuesta de acercar distintas formas de expresar nuestra memoria, nuestros deseos, nuestros sentires sobre ese momento de la inundación y sobre el río con una propuesta de trenzar historias de poder ir y acercar un dibujo, una pintura, un bordado, un canto, una copla, digamos lo que cada quien sienta que puede compartir y poner en común va a ser en el Puente San José que está en el New Por A en la avenida San Martín de Río Ceballos. Eso va a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá, bien, bien, bien. Sí, acá veo la información también trenzar una a una nuestra historia, ¿no? Acción Poética de Adriana Rondón Rivero que es una artista venezolana también, ¿no? Claro, esa va a ser una de las propuestas de Cuando el Río Suena pero también durante todo el día se van a estar acercando distintas formas de intervención. Así es. Y después desde las 5 de la tarde nos vamos a estar juntando ya acá en el Parque Integrador de Unquillo con el festival Cierras Unidas por el Agua la comunidad sí responde bueno, con esta dinámica que te decía música en vivo danza arte espacios lúdicos feria Ajá Todo para que bueno, así pueda asistir la familia también y compartir ese momento, ¿no? que es también un momento para estar con los vecinos y las vecinas. Para tomar conciencia y fortalecer esta memoria común y los lazos comunitarios que son los que nos están cuidando estos 5 años ante la ausencia y las promesas incumplidas del Estado. Ajá Bien, buenísimo. Entonces hecha ya la invitación para, bueno, 14 y 15 de febrero este fin de semana vamos a tener las actividades vamos a estar cubriéndolas y por supuesto vamos a estar publicando después las fotos de todo lo que va a traer este evento, ¿no? Que dicho sea de paso hacemos extensivo el mensaje para todo el Corredor Serrano para que puedan participar como bien decís Ceci de una memoria colectiva, ¿no? Sí, así es de hecho bueno en la organización del festival están involucrados vecinos de de la cuenca del Chabascate de Agua de Oro de la Granja también de Mendiola ha sido bien amplia la convocatoria Bien, perfecto perfecto Cecilia, excelente y bueno y agradecemos también el contacto con la radio para poder hacer llegar esta información que tiene que ver bien decíamos con todo el Corredor de Sierras Chicas y con esto que sucedió hace tan solo cinco años pero bueno está latente todavía en muchas vidas ¿no? en muchas personas Sí, vamos a sostener esta memoria y hacernos fuertes ahí para construir un lugar mejor para cuidar mejor donde vivimos Excelente Cecilia, muchísimas gracias por el contacto No, de nada gracias a ustedes nos vemos el sábado Ahí está perfecto señoras y señores hablamos con Cecilia Michelazo de la Asamblea del Monte de Unquillo con quien hemos compartido esta información esta invitación que hacemos para todos los vecinos y vecinas de aquí del Corredor Serra